Noticia Internacional En materia internacional tenemos que mataron a tiro y quemaron a un venezolano en Cúcuta. Un venezolano oriunde del estado Carabobo fue asesinado a balazos y su cuerpo quemado en Cúcuta, Colombia. Diana Durán afirmó a la opinión de Cúcuta que Adonis Adrián Acosta Gutiérrez no volvió a su casa del barrio Toledo Plata. A las 2 de la madrugada del martes fue asesinado a balazos y además sus verdugos le prendieron fuego a la cobija con la que fue arropado. Por ello terminó quemado y tirado en una zona boscosa que comunica a los barrios de Cañolimón con Camilo Daza. Así lo reseñó el citado medio de comunicación. Cito, yo pensé que se había quedado bebiendo en algún lugar, pero como al otro día tampoco llegó me empecé a preocupar. Cuando salí a la calle me di cuenta de que la gente de la cuadra me miraba y murmuraban. Entonces fui para donde mi abuela y allá me enteré. Ahí fue cuando salí con mi mamá a medicina legal y me lo confirmaron. Adonis Acosta tenía 24 años y hace un año convivía con su pareja en Cúcuta. De una anterior relación tuvo en Venezuela un niño de 3 años. El coronel, José Luis Palomino López, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, aseguró que Acosta Gutiérrez era investigado por su presunta participación en un homicidio en el 2018. Esta persona sería de un grupo que protege una olla, expendio de drogas, conocido como la olla de Miguel. Estamos en ese proceso investigativo para esclarecer el hecho y lograr la orden de captura de los responsables. Así lo dio a entender el oficial, a la opinión de Cúcuta. Para Noticia, Impacto.